Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y puñetres de madre, señoreta del campello Cuando pase por tu carrera, cuando pase por tu carrera Siempre vas mirando a la tierra, para que tu pare no olvidar Cuando pase por tu carrera, cuando pase por tu carrera Y puñetres de madre, señoreta del campello En mi querés que morirés, desde entonces en aquella abres Puedes conocerle el fresquillés, debáis de una abresquillera Cuando pase por tu carrera En mi querés que morirés, desde entonces en aquella abresquilla Veo la abresquilla Y puñetres de madre, señores de madre Cuando pase por tu carrera, cuando pase por tu carrera Y puñetres de madre, señoreta del campeón En mi querés que morirés, desde entonces en aquella abresquilla ¡Vamos! 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 ¡Vamos!